¿Cómo es el nombre tuyo, mi sobrino? Darío Hernández de la Fraga. Ven acá. ¿Y cuál es la situación tuya ahora mismo? Tú estás ahora mismo de vación de preso, ¿no? ¿Cómo es la situación tuya? Estoy prófugo. Me fui a ir a la prisión a un accidente. ¿Cuál es la prisión? A un joven accidente. A un joven accidente, ¿no? ¿Qué tiempo tu llevaba ahí? Seis meses. Seis meses. ¿Y de qué se te acusaban a ti ahí? Se me acusaban de un robo en violencia donde la víctima dice que no me conocen y que yo no tengo nada que ver en eso. ¿Es decir que te acusa a quién entonces si la víctima dice eso? Me acusa el que cometió el delito. Que dice que yo... ¿Como que te está implicando en esa situación? Sí. Porque traiciones y problemas que tenemos nosotros. No tiene ninguna prueba, nada de la víctima que está diciendo que no tiene nada que ver con eso. Y ven acá, y el proceso se demora. ¿Eba ya seis meses en eso, o más? Sí, dos seis meses. Ahora cumplo siete horas más que quiera. ¿Y qué te han dicho del proceso? ¿Ahogado o nada? No, no han dicho nada. ¿Es decir que estabas preso ahí? Justamente estoy preso ahí. Ven acá. ¿Y cómo es esa prisión ahí? Háblame esa prisión. ¿Es una prisión de mucho rigor? ¿Es una prisión que no sé, que es un relajo, que es relajado? Es un relajo, que es una corrupción. ¿Tú le das una caja de cigarros a un huerto y te abren todas las puertas? ¿Así es? La atención médica y... La atención, ajá, háblame. La atención médica, malísima, te llaman ahí a la tuña. ¿Y te da fiebre, por ejemplo, y tú dices que llaman guardia para que te lleve ahí? Te da fiebre, por ejemplo, a las diez de la mañana y te vienen llevando cuatro de la tarde. Aunque tú llames todas las veces que llames. No, 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 no. No, 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 no. Y hay medicamentos ahí. No, sí, pero ahí va todo de agua. Tú puedes tener fiebre y te dicen toma agua. ¿Y el agua tiene buena higiene o el agua está bien, está limpia? No, esa agua esa tiene... Lasbas, ¿no? Lasbas. Como dijiste así. No, no, no. Eso está en carne. ¿La comida, cómo es ahí? Malísima, malísima, elaborada. Esta gente no hace, esta gente se lo roba todo ahí. ¿Por qué te fuiste ahí? Porque no fui ahí porque estoy oficiado, porque estoy presidultamente. ¿Y no te hago una respuesta ni de alguna cosa? No, nada. Ven a... La pregunta es que no sé cómo es que logra. ¿Cómo se van? ¿Cuál daño se van? ¿Cómo te fuiste? Más o menos. Dímelo por la revita ahí, más o menos. ¿Cómo fue? Bueno, fui solo. Abrí un... Por una red, salí por un huevo y brinqué la cerca solo. Pero hubo varios presos también que se fueron, ¿no? Sí, como abrigo solo y como cuando voy una guarda adelantada después de la cerca, veo que venía gente atrás. ¿Y los guardia ahí? ¿Ahí no traba a nadie? ¿Se van la gente así? No, en los guardias ahí no había nadie. ¿Esa parte, en ese momento no había nadie ahí cuidando? No, no había nadie. ¿Eso es un relajo ahí prácticamente? No, en ningún posto no había nadie. ¿Dice, me dijiste que se había fugado antes alguien hace unos días? Sí. Había fugado igual y por el día. ¿A pleno día ahí, no? A pleno día. ¿Es decir que se fuga uno ahí como si fuera...? Eso es un relajo, eso es un relajo. ¿Y ya vos pedís el trato de los guardias como éste? Los guardias... ¿Tú sabes cómo es eso? No, no. Esa gente no cree en nada, esa gente no cree en el reglamento, esa gente no cree en nada. Nada, ¿no? El reglamento lo esconden ellos cuando... Los guardias son grandes manos, ojos, pues, le guindan con chacirado en una rega... Los pies en el aire... ¿Y una visión de agua? Sí. ¿Los mayores ahí de qué edad tienen...? ¿Qué edad mayor? 20 años. ¿Menos de 20 años estos mundos? Sí, unos 20 años. ¿Y con menos de 20 años el muchacho ahí, por ejemplo, y qué edad es la mínima? 16. 16. ¿Es decir que hay gente de 16 años que posan con la Shakira ahí...? Sí, lo guindan. ¿Qué tiempo? Dos o tres horas. ¿Por qué, por ejemplo, por haber cometido que... Sí, por un ejemplo, por haberle estado hablando después de las 12 de la noche, por tener el TVI sorprendido. Por esas cosas nada más, ya te indian con la Shakira ya. ¿Tortura? Eso, no, sí, centro de tortura ahí. Mi nombre es Michael Herrera Ode. Sí. Anticomunista, preso político, él es menos. Y ahora me metido, me dispongo a entregarlo a la prisión de la que él se fue, en la que se fugaron varios jóvenes también. En un día pretilio, relajo, detienen los corruptos, eso ahí, que no lo sé, y la explicación no lo entiendo. O cómo es que se pueden ir tanto los muchachos ahí, no sé en qué trabajan los guardias, no sé bien qué es lo que está pasando ahí. Él no tiene problema físico ninguno, ni de situación alguna. Este video lo vamos a guardar, lo vamos a mandar para todos los lugares. Y el martes que viene, o el lunes, yo voy a ir a la prisión a verlo, a la visitación semanal. Y te lo estoy mostrando aquí en el video, que no tienen voz, porque no tienen nada. ¿Existe la posibilidad de que ellos no le den visita porque esté sancionado o castigado por...? No sé, ahora que vamos a ir a ver cómo es la situación, porque no sé cómo es el régimen... ¿Cómo vas a hacer la entrega, por ejemplo? No sé si voy a... La entrega ahí, con mediación del oficial de la Seguridad del Estado, o sea, se llama Alejandro. Sí. El cual tengo foto y nombre real, que no recuerdo en este momento, y que posteriormente, cuando publique este video, voy a publicar adjuntamente la foto del oficial. Ajá, vea, él te dio alguna garantía de que no le va a pasar nada... No, las garantías que dan los comunistas, nosotros los que conocemos, pues no sabemos que las garantías, esas son palabras, y ellos sabemos que somos los mentirosos. Pero bueno, él más o menos te está diciendo que no le va a pasar nada a él, ¿no? Eso fue lo que me dijo y fue lo que yo le decía. Sí, aunque no le creas, pero te lo dijo él. Exactamente, y como igual, me lo dijo, es un intercambio de idea. Necesito que a mi hijo no le pase nada, y necesito que si se va a hacer justicia, hace falta que se cuestione dónde estaba el jefe, unidad, el superior, el oficial de guardia, y todo lo que cobraron por trabajar ese día en la prisión. Y me imagino también que se ventile la situación de la acusación, porque tú llevas seis meses preso ahí por gusto también. Está con eso también, tú sabes que nosotros los comunistas, las respuestas son ahí, pero vamos a seguir indagando, vamos a seguir buscando... ¿Qué día es hoy? Porque es el 16 de mayo, martes del 16 de mayo del 2023. ¿Y él se fue de la prisión? Hace 48 horas. 48 horas. ¿Y por ejemplo la entrega la vas a hacer cuándo, hoy o mañana? Hoy, hoy, ahora mismo me dispongo, cuando terminemos este video de vida, a contactarle al oficial que va a hacer un video de estado, que se hace a llamar a Alejandro, para ir para la prisión a entregarlo a él. Y decirle, el muchacho está bien, él no tiene un arañazo, no se arañó ni saliendo de la prisión, no tiene nada. Exactamente, no se puede arañar ni entrando. Bueno, ya está bien, hermano. Este video entonces va a quedar ahí para la posteridad, para ver cómo termina esta situación con el muchacho. ¿Ya le damos conclusión a video? Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!